¡Oh, Bomellán con ella! A continuación el lateral. Alexandro. Esa pelota va por el costado. Eso va para el Cácer. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Cusca. Porja Mayoral. ¡Ojito, es una gran bocha! ¡Ojo que la peinó! Ha conseguido despejar la pelota. Oninji Indidi. ¡Abre la cancha! Gran corte defensivo. Esto puede terminar en gol. Es así como se juega el fútbol. Bien jugado. Uno se la pasa al otro. No es mucha ciencia. Se les ha ido la posesión. Eber Baniga. Marco Llorente. Ya le está viendo, le está viendo. Se viene la oportunidad. Paco Alcácer. ¿Vieron la cara de la pelota cuando la regalaron? Lukaku que lleva la pelota. Claro, y eso pasa cuando se juega al límite. Fuera de juego. Paco Alcácer. Kuska. Hace bien la defensa frustrando el ataque. Esa es muy buena pelota. Wilfred Vendidi. Es que le sacó la pelota sin falta. Parecía que tomando café iba. Regala en el esférico. Error de Lukaku perdiendo el balón. Y ahí se va conduciendo la pelota y no la presta. Qué bien se la han quitado. Ahora pueden respirar tranquilos. Carlos Soler. Tapó bien la defensa. On engine Didi. Marco Llorente. Si va a tener una para meter un centro. ¿Qué sirva es esto, señor? Este es Lukaku. Buena pelota por la banda. Interceptando el pase. Wilfred Vendidi. Ambicioso traslado. Ojo, que puede terminar bien. Se miró. ¡Oh, qué golazo! ¡Golazo! ¡Qué manera de pegarle! ¡Qué volea maravillosa! Hay tablas en el marcador. Uno para cada uno. Ahora que tiene la pelota, a ver qué puede conseguir con ella. Muriel. Lukaku la tiene. Un pase elegante con clase. Claro, si pica demasiado temprano, lo van a agarrar siempre en offside. Es un artista con la pelota. ¡Kuska! Borja Mayoral. Hay que estar más atento en la próxima. No hay que comer ansia. Lo encontraron adelantado. Me explican cómo regalan una pelota así, por favor. Ahí se levanta de su silla el árbitro administrativo. Y nos está mostrando el cartel que dice que se juega a un minuto más. O'Ninji Ndidi. Es así como llegamos al final de los primeros cuarenta. Y nos ponemos las pilas de nuevo para el segundo tiempo. Y el referir dice que hay que seguir jugando estos segundos cuarenta y cinco minutos. Lo quieren ganar. Están buscando el pase perfecto. Ahí se va a venir el cintro. Lukaku. Veretut. Balón para Lukaku. Y este chico no la quiere prestar. Sigue con la pelotita atada. Le acaban de sacar la pelota. Paco Alcácer. Jimmy Bersálico. Paco Alcácer en el segundo poste. Bueno, lo han intentado, pero no puede ser. Hay algo que ha notado el técnico visitante Marito porque ya ha dado la indicación para que se vengan unas modificaciones. Sí, hay cambios necesarios en un equipo y no tiene que ser ni por lesión, ni por táctico, ni por qué tiene ganas técnicas. Esta puede ser buena. Wilfred Ndidi. Lukaku que lleva la pelota. Marco Llorente. Se metió justo a tiempo. Ha tenido una muy buena primera parte, ¿no? Ha sido, creo, de lo mejor que le hemos visto en los últimos partidos. Sin problemas el balón por el arquero. Caminando llegó a esa pelota. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. En el término del encuentro, sigan las indicaciones para abandonar el esfuerzo. Wilfred Ndidi dejando todo en el camino. Bovellam va por el balón. ¡Brillante lo que ha hecho este jugador! El peligro se aleja. Se viene el saque de manos. Habrá que entender este cambio de algún lugar porque estaba teniendo un muy buen partido. Será para hacer algún ajuste táctico, pero es uno de los que menos pensábamos iba a dejar la cancha. Con algo no está a gusto el técnico visitante. Cuando se escape la pelota o en alguna pausa habrá cambios. En cualquier momento se produce el cambio. ¡Que toque atrás! ¡Que esa no falla! Este es Lukaku. Le pegó Lukaku a la área. Este puede ser un tiro de esquina que ilusiona a algunos pensar que pueden lograr la ventaja. Y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera. Pelota que cae directo a los puños del arquero. Y la pelota, ¿a quién le queda? Buena recuperación en zona de peligro. Avanza firme con el balón. ¡Vamos! Muriel. Bien hecho, como tenía que ser, reventando la bocha. Y sigue con su magia tocando el balón. Borja Mayoral. Buena pelota por la banda. ¡No busca el Alcácer! Se ha cortado la jugada. Ha conseguido despejar la pelota. A ver si la cruza. Paco Alcácer. Si lo claman, lo ganan. ¡Gol! El gol que lo pone en ventaja. Sí, señor. Un gol que lo pone en ventaja. Pero, cuidado, nosotros queremos ver más goles. La verdad, Fernando, es lo que estábamos esperando. Un fútbol muy ofensivo y esa habilidad para gambetear a la defensa y definir. Driver Alcácer. Durante. Donde. 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 Vier. Donde. Donde. ¡Gracias!